Amigos, esto por ejemplo, hoy le estamos dando un baño, esta es una forma de amansar estos animales, es simplemente se los pone con sus áquimas, empezamos a echarle agua y ya está. Muchos de las personas, amigos, han dicho el búfalo es muy cerril, un animal indomable. El tema de que esos animales que son indomables es que durante mucho tiempo no han estado en contacto con el ser humano, entonces por eso que ellos se hacen tan cerriles, bueno como cualquier otra persona o cualquier otro animal que no está, pero mírenlo, esto de acá no es que todos los días estemos, estos son animalitos que los queremos de cabañas, tienen un valor genético muy alto y bueno hoy le estamos dando su baño, no es matinal porque estamos al ocaso de la tarde, pero fíjense, esta es la forma de poderlas de ellas de a poquito ir amansando, los invito a que prueben con la crianza de búfalo.